Ya saben ese tema, mejor antes de esta noche, hasta que dan un gozo de remate ¡Epa! ¡Muy bien! ¡Piro de esas manos arriba, arriba, arriba! ¡Tucutucatata! ¡Tata, ta, ta, ta! ¡Epa! ¡Una todo! Es así, así es, borracho bien loco hasta el amanecer, sufriendo y llorando por una mujer, cada que la pienso me pongo Es así, así es, borracho bien loco hasta el amanecer, sufriendo y llorando por una mujer, cada que la pienso me pongo ¡Eso se hizo pa' que cante, pa' que brinque el baile y salte! ¡Hoy me voy a emborrachar, emborrachar, queda loco de remate! ¡Eso se hizo pa' que cante, pa' que brinque el baile y salte! ¡Hoy me voy a emborrachar, emborrachar, queda loco de remate! ¡Eso se hizo pa' que cante, pa' que cante, pa' que cante, pa' que cante, pa' que cante! Es así, así es, borracho bien loco hasta el amanecer, sufriendo y llorando por una mujer, cada que la pienso me pongo ¡Eso se hizo pa' que cante, pa' que cante, pa' que brinque el baile y salte! ¡Hoy me voy a emborrachar, emborrachar, queda loco de remate! ¡Eso se hizo pa' que cante, pa' que brinque el baile y salte! ¡Hoy me voy a emborrachar, emborrachar, queda loco de remate! ¡Equipse! ¡Buenos aplausos para ustedes, señores!